Bueno, saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PSC60H de The Best Challenge World y aquí estoy jugando mi primer partido, la NBA 2K14, online, versus Drogba ¿Cómo se llama? Drogba 980, ahí está Un contacto que tengo aquí, agregado Y bueno, partido europeo totalmente, Basket FIBA entre el Real Madrid y el Olympiacos Había que debutar con el Real Madrid Me hace una ilusión tremenda jugar con el Real Madrid a un juego de la NBA Bueno, ahí estoy yo con el Real Madrid Vamos a ver Ahí está, Sergio Lluís Mi primer partido, atención Japón acaba de hacer Ya lleva todo el vicio aquí Todoelvicio.com Rubi Uy, vaya vicio lleva Pau, madre mía Joder, empezamos con las pérdidas Vaya vicio lleva Pau, ¿eh? 0-7 en un momento No me abusa de mí Joder, está aprovechado Mía, ¿no? Ya podrá Vamos, primera ganasta Carlitos Suárez Joder, ¿dónde vas, tío? No Eh, el Mundial es, el Mundial es de Pau El Mundial, un flash ¡Vamos! Me cuesta mucho de ceder este juego porque tarda esa décima de segundo de reaccionar y ya no lo puedes parar. ¡Vamos! Entra. Ahí está. Mirotic, fenomenal. 7-2 en el marcador. Empieza a recortar un poquito. ¡Joder, qué ganas tú, una metidurza de puta! ¿Dónde vas? ¡Vamos, Juil! ¡Bien, bien, bien! ¡Joder, qué pérdida, tío! ¡Qué raro! Era el momento de meterme en el partido y me ha destrozado. Esa pérdida me ha roto. ¡Vamos! Hay que defender bien. ¡Defense! Haciendo muy mal, la verdad. Cuesta mucho defender. Me salta a lo loco. ¡Vamos! Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí en el partido. Sensacional, a uno. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué sacrificio! ¡No la puedo robar! ¡Qué defensa en estos momentos! ¡Qué intensidad! ¡Ojo! ¡Ganzado! ¡Canastón! Cuando ya no quedaba nada, hijo de perra. Sergio Rodríguez, la magia. ¡Maldad! Dios libre para Sergio Rodríguez. El primero dentro. Ahí va el segundo Se sale Oh, me hago el rebote Vamos Ahí está Empata 18 A falta de 1 minuto y 16 segundos Para el final del primer cuarto Oh, recuperación del Real Madrid No, la perdí Puta mierda Vamos, se sale Ya se le escucha hablar Estaba mudo, pero ahora Ahí va Slauter con el balón Balón para Pocius Pocius para Sergio Rodríguez Ojo, Sergio Rodríguez Ahí está Garasta 20-18 Me adelanto en el marcador Empecé fatal, pero ya se me ha calentado la mano Va a ser mi primer partido Es normal que empezara frío Ojo balón para Perlou O como se diga Intimitación Atención Joder, me ha pitado falta a mí Qué suerte Ojo, se le sale el primero Ahí está Le tiembra el pulso, la mano La muñequita Y el segundo va para adentro 20-19 a favor del Real Madrid O sea, gano yo de momento Ahora va a ser Rodríguez El Chacho Un auténtico jugo Bueno, para Carroll J.C. Carroll Ojo, Felipe Reyes Para Carroll de nuevo Oh, se salió Tíralo loco, ahí está Se acababa tiempo y casi entra Final de primer cuarto Real Madrid 20 Olimpiakos 19 Hay mucho partido todavía Por delante Sí